Este es un convenio que tiene como objetivo institucionalizar un trabajo de articulación que venimos haciendo sobre el tema de formación laboral. Así que esto nos va a permitir profundizar ese trabajo, poder trabajar en algunos barrios donde la Fundación tiene sedes y tiene un desarrollo, así como nosotros tenemos nuestro desarrollo a través del Instituto de Formación Laboral del municipio. Los objetivos son mejorar toda la oferta que hay de formación laboral gratuita para los vecinos de Tigre. Y en este caso la Fundación también tiene un programa de formación laboral y este tipo de vínculos institucionales que estamos hoy formalizando nos permiten de alguna manera llegar junto con ellos en algunas zonas para hacer un trabajo en conjunto y mejorar la utilización de los recursos, es decir, donde ellos están dando algún curso de un oficio, nosotros dar otro tipo de curso para buscar otra población y viceversa, donde tienen demanda de algunos cursos que damos nosotros, también recurrir a los servicios del municipio, como también dar cursos en conjunto donde nosotros estaremos financiando al capacitador y ellos están poniendo la sede. ¡Gracias!